... Grietas de 10 centímetros en la puerta de casa, huecos en la escalera y cascotes que caen del techo... Esto es un cacho de piedra que cuando fue mi padre a cerrar la puerta, pues mira, se vino abajo y la suerte que no le dio en la cabeza ni nada. Cada día ven cómo se desprenden partes del techo y crecen las grietas en las escaleras. En el 2015 se puso el testigo y ya llevamos como cerca de dos centímetros de separación. Nunca mejor dicho, hay que poner bien el ojo donde se pisa. Claro que te da miedo y qué dicen madre mía si es que se va al suelo. Hasta el zapato de un adulto entra en esta grieta. Como no ven peligro de que se caiga el bloque, pues pasan de todo. El municipio se levanta sobre arcillas expansivas que se dilatan o contraen en función de la humedad y generan desplazamientos en el suelo. Hace 10 años aparecieron las primeras grietas, pero el problema se ha descontrolado. Hace un año y medio aproximadamente que se decidió. Ayuntamiento y Generalitat esperan a los informes técnicos para dar con la solución.